Tras el éxito de From Software con su Soulborn, ahora Koei Tecmo también quiere su trozo del pastel con Nioh, un proyecto anunciado originalmente en 2005 para PlayStation 3 y que ha pasado por un infernal desarrollo hasta que sus responsables, Team Ninja, dieron con la clave para convertirlo en la divertidísima aventura que hoy tenemos entre manos. Sí, sus fuentes de inspiración quedan claras en todo momento, pero ya os vamos avisando de que se trata de un juego con su propia personalidad y que sabe diferenciarse lo suficiente como para ofrecer algo diferente y una alternativa muy apetecible para todos aquellos que disfrutamos sumergiéndonos en oscuros mundos para descubrir sus secretos y hacer frente a todo tipo de desafiantes y crueles retos. Uno de los principales elementos diferenciadores de Nioh y que más atractivo le dan lo tenemos en su ambientación. La historia del juego se desarrolla en el año 1600 y nos llevará a encarnar a William, un pirata inglés que, por motivos que tendréis que descubrir por vosotros mismos, acaba viajando a Japón. Como bien sabréis, esta época se caracterizó por ser un periodo muy convulso y con un país completamente dividido y que sufría de constantes guerras entre los diferentes clanes que ostentaban el poder. Una era donde los japoneses sufrieron mucho, dando pie a numerosas leyendas y mitos sobre demonios, espíritus y criaturas sobrenaturales. Un folclore que cobra vida en esta aventura. De este modo, nos encontraremos con una interesantísima mezcla entre la mitología japonesa y hechos históricos que nos ha parecido de los más absorbente. Aunque la narrativa deja bastante que desear y el guion tampoco es que sea gran cosa. Entrando ya en lo que es su jugabilidad, Neo nos ofrece una aventura de rol y acción en la que nos tocará explorar una serie de niveles desde el punto A hasta el punto B, donde nos aguardará una gran batalla contra un gran jefe final. Evidentemente, estas fases están repletas de bifurcaciones, atajos y secretos para quienes quieran investigar hasta el último de sus rincones, aunque el camino a seguir suele ser siempre más o menos evidente y lineal. El diseño de estas pantallas nos ha parecido algo irregular, ya que nos encontraremos tanto fases realmente buenas y con mecánicas únicas, como otras que se sienten mucho menos inspiradas, contentándose con ofrecer un laberinto de pasillos con trampas y poco más. Uno de sus puntos fuertes lo tenemos en el sistema de combate, permitiendo realizar combos combinando los botones de ataque fuerte y débil, algo que gana en profundidad en el momento que empezamos a aprender técnicas concretas para situaciones determinadas. Aquí hay dos elementos claves que hay que destacar, ya que son las que le dan realmente la sal y la pimienta a las batallas de Nioh. Por una parte tenemos la habilidad de pulso de ki, la cual nos permitirá recargar gran parte de nuestro medidor de energía tras atacar y pulsar el botón R1 en el momento justo. Como podréis suponer, si coordinamos bien nuestros movimientos podremos realizar grandes combinaciones de golpes, a la vez que mantenemos el ki necesario para poder defendernos y esquivar, en el caso de que esto último sea necesario, algo que da mucho juego y nos permite ser más ofensivos. Algo que también nos ha gustado muchísimo es la posibilidad de mantener tres posturas de ataque diferentes, alta, media y baja. Cada una de ellas cambiará por completo nuestra forma de movernos, y dependiendo de cada arma encontraremos que tienen unas utilidades u otras según la pose que adoptemos, lo que nos abre muchísimas posibilidades de acción para encarar una misma situación, especialmente cuando empezamos a aprender a realizar combos cambiando de postura en mitad de los mismos. Sumadle a todo esto la posibilidad de usar objetos, ninjutsus, espíritus guardianes que nos potencien durante unos instantes, magias, y os podréis hacer una buena idea de lo completo que es el sistema de combate. A pesar de todo esto, os avisamos que las batallas suelen ser muy técnicas e incluso pausadas. Lanzarse al ataque sin pensar rara vez nos acaba con nosotros besando el suelo, por lo que estudiar bien los patrones de ataque de nuestros enemigos resulta fundamental. Ya sea para encontrar esos breves huecos en los que podremos aprovechar para atacar de forma segura y sin arriesgar. En cuanto a los jefes, comentar que por norma general son batallas muy duras, largas e intensas. La mayoría de estas batallas nos han gustado mucho y las hemos sufrido de verdad, dejándonos con esa sana sensación entre alivio y satisfacción que también les sienta a este tipo de juego. En lo que respecta a la dificultad, nos ha sorprendido lo bien medida y equilibrada que está. Siempre resulta desafiante, pero en ningún momento se siente como un reto imposible, por lo que si sabemos jugar nuestras cartas correctamente y prestamos mucha atención al entorno, seremos capaces de evitar casi todas las trampas y peligros que se interpongan en nuestro camino. Un detalle muy interesante lo tenemos en la implementación de un sistema de botín al más puro estilo diablo, por lo que no pararemos de recoger armas y piezas de armaduras de diferentes categorías rareza que irán soltando los enemigos y cofres. Algo que no nos ha convencido demasiado es la tendencia de las misiones secundarias de reutilizar constantemente los mismos escenarios, lo que le quita cierto encanto aunque en ellas también encontraremos algunas batallas muy interesantes y dignas de ser jugadas. Además, las recompensas que esconden suelen merecer mucho la pena, como armas muy poderosas, nuevos espíritus guardianes, armaduras, etc. Un detalle a destacar es que muchos niveles esconden a varios espíritus Kodama, unos pequeños seres a los que podremos realizar ofrendas para que nos ayuden de diferentes maneras en los puntos de control, por lo que os recomendamos que busquéis bien por ello. Otro de los aciertos de esta nueva obra de Team Ninja lo tenemos en la inclusión de un modo cooperativo para que podamos compartir aventuras con otros jugadores, ya sea haciendo grupos organizados o invocando a jugadores aleatorios, aunque hay que destacar que en ambos casos la dificultad se equilibra adecuadamente para que el uso del multijugador no rompa el nivel de desafío del juego. Un detalle muy original y que nos ha gustado bastante es que jugando en cooperativo recibiremos honor tras cada sesión, un tipo de moneda que nos permitirá comprar cosas como equipo con atributos aleatorios, gestos, objetos consumibles o apariencias para nuestro personaje. Es más, podremos afiliarnos a un clan para que todo el honor que ganemos repercuta en su posición global. Al término de cada temporada, los clanes mejor posicionados recibirán mejores recompensas, creándose una competición en la comunidad que puede dar mucha vida al juego. Gráficamente, estamos ante un título muy resultón y atractivo para la vista, gracias a su buena dirección artística, lo que consigue maquillar algunos defectos técnicos de los que adolece, como unas texturas algo pobres y sin mucha resolución, así como unos escenarios algo simples y vacíos en ocasiones. Los modelados de los personajes sí que nos han gustado bastante más, especialmente el de los protagonistas jefes y jokais. Aunque sin duda lo mejor es la posibilidad de jugar 60 imágenes por segundo gracias a uno de los múltiples modos de visualización que se incluyen. Aunque la resolución de la calidad de vídeo baje, os aseguramos que el sacrificio merece la pena por todo lo que se gana con ello en lo jugable. Finalmente, el sonido nos ofrece una banda sonora notable con temas muy orientales que encajan perfectamente con la temática del juego. Aunque creemos que les falta algo de fuerza y variedad, ya que no hay muchas composiciones y estas se repiten más de lo deseado. Resumiendo, Nioh es un juego que nos ha gustado mucho y que, a pesar de tomar prestados elementos de otros muchos títulos, ha sabido combinarlos adecuadamente para crear una experiencia muy satisfactoria y desafiante, pero con su propia personalidad y detalles únicos. Quizá le falte ese punto de brillantez que sí tiene la saga a la que toma como referencia, pero eso no quita que sepa ofrecernos una aventura tremendamente disfrutable y con una aventación fascinante que muchos echábamos de menos. Si os gusta el género y lo que propone, podéis estar por seguros que lo nuevo de Team Ninja difícilmente os decepcionará. No os lo perdáis.